Sofía, ¿a dónde vas? ¿A comprar comida? ¡No permito que vayas! Solo voy a comprar unas verduras. ¿Por qué no me dejas ir? Con estos disparates, no me vas a ganar. Te digo una vez más, no importa lo que pienses de nuestra familia, no te dejaré ir. ¿Te crees que sos Avalokitashvara o Tala Elama que me tengo que inclinarme o arrodillarme para verte? Solo eres una vieja trastornada. ¿Pero qué te crees que sos? ¿Cómo no te atreves a hablar así a mamá? Te tienes que hacer más caso. No estés ahí murmurando. A vos capaz que no te molesta, pero a mí ya estoy cansada de escucharla. Pero Sofía, ¿cómo me podés vestir esto? ¿Yo? ¿Yo qué? ¿Ah? Eres una vieja torpe que no ha tenido éxito en nada. ¿Qué te crees ahora? ¿Te estás haciendo la desmayada? ¿A la artista? ¡Mamá! 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 ¿Qué te pasa, mamá? A mí no vas a ganar con el éxito. ¡Mamá, respira, respira, mamá! ¿Ah? Lo sé. ¿Otra vez me robaste las medias? ¿Quién es la que gana dinero en esta casa? ¿Vos o yo? ¿Vos sabés cuánto me haces gastar por mes? ¿Qué pañales? ¿Qué comidita? ¿Qué carnesita? ¿Qué la peluquería? ¿Pero qué te crees que sos? Cada vez tengo que gastar tanto. ¿Y vos qué haces por esta familia? ¡Wanley, Kishira! ¿Todavía te atreves a hablar? ¿Querés que te lleve al orfanato? ¿Por qué carajo te crees que podés llevar a Lucy? Porque soy la madre de Lucy, la abuela de Mario y la abuela de tus futuros, hijo. ¿Y con estas tres cosas ya te crees que sos la número una? Y claro, yo soy la dueña de esta casa. ¡Ustedes todos me tienen que hacer caso! Ya no te aguanto más. ¿Sabés qué? Todos estos años nunca supiste que Lucy nunca fue tu hija. ¡No puedo creer que otra vez me vas a poner esa música! ¡De los negros cajoneros! ¡Ya te dije que no lo hagas más o te voy a pegar una cachetada! ¿Cómo me puedes pegar? ¿Pero cómo me puedes pegar a Meme de esta manera? En primer lugar, ¿qué importa si le pego? ¡Tienes suerte de que no la mate! No, 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 mamá. Vos no me endertiste bien. Lo que quise decir es, si le querés pegar... ¡Vamos! 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 Eres una vieja trastornada ¿Pero quién te crees que sos? Eres una vieja trastornada ¿Pero quién te crees que sos? ¿Cómo te pones a...? ¿Potamón? Eres una vieja torpe que no ha tenido éxito en nada ¿Ahora qué te haces? ¿Te haces la que te está actuando? Eres una vieja torpe que no ha tenido éxito en nada ¿Y ahora qué te haces? ¿Qué te haces la artista? Eres una vieja torpe que no ha tenido éxito en nada ¿Cómo te haces? ¿Qué te crees? ¿Ahora me estás haciendo la artista? ¿Te estás cayendo? ¿Por qué? ¿Qué c***o? ¿Eres una vieja torpe que no ha tenido éxito en nada? ¿Y ahora qué te haces? ¿La artista? ¿Qué te haces? Tranquilita ¿Qué te crees? ¿En verdad te crees que sos Avalokitashvara o Talae Lama que me tengo que arrodillarme o inclinarme para verte? ¿Sólo eres una vieja trastornada? ¿En verdad te crees que sos Avalokitashvara o Talae Lama que me tengo que inclinarme o... ¿Qué te crees que sos la reina del mambo? ¿Si no qué te crees que sos la reina del mambo? ¿Te crees que tenga... ¿Si no qué te crees que sos la reina del mambo? ¿Ya te dije que no me digas con esto? ¿Qué te crees que sos la reina del mambo以后? ¿Qué te crees que sos la reina del mambo? ¿Como avance con esto? ¿En acción? ¿Cómo les crees que son когда-as mis pequeñas... ¿En el mambo? ¿Nuja si, te crees que te crees que es así? ¿En el mambo? ¡Oh! ¡Ah! 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 Yaais, eh? ¡Ah! ¡Ah, por favor! Quizás no es la realidad. No es la verdad. ¡Oh por favor! ¡Ah, por favor! ¡Ah! Ok, entonces aquí está... Quase el video se volvielmente. Si, 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 si. Seguiremos a ver el video. Bye bye. ¡Suscríbete!